Sí, acompañando a toda la comunidad educativa, a los docentes, a los directivos, a los papás y a los chicos. La verdad que es un acto muy emotivo, un aniversario más de Santa Ana Francia. Y en este caso, con nosotros como funcionarios de la provincia, acompañando este hermoso evento. ¿Cómo analizan cuál es la conclusión que sacan teniendo en cuenta que este establecimiento educativo debe funcionar en el 2015 para tratar de albergar a más de mil chicos? La verdad que es un colegio que reúne tal vez una de las cantidades más importantes de alumnos de la ciudad. Y por eso el compromiso y el apoyo de parte del gobierno de la provincia para estar acompañando en esta nueva obra y apoyando lo que puede hacer desde lo que es las direcciones escolares, el Ministerio de Educación y los distintos ámbitos del Ministerio del Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Hay un apoyo por parte del gobierno provincial para con esto? Por supuesto, desde ya que lo hay, hay un acompañamiento. Y esto esperemos y tenemos la expectativa de que lo más pronto posible puede ser una realidad, como decían las autoridades escolares, para poder albergar a esta gran cantidad de alumnos y a esta comunidad educativa tan importante de la ciudad.